Que me perdone la gente Si no tanquen esta noche No canto como otras noches El motivo les diré Es que se encuentran presente La causa de mis penales La mujer queda en mi mente No puedo arrancarla, no Y con respeto les pido Me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírela, mírela, mírela No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mírela, mírela, mírela Como quiera que yo la olvide Si dentro de mi alma vive Quererla, quien me lo evita Yo sé que ustedes me entienden Porque también han sufrido Porque también han querido Igual como quiero yo Es por eso que les pido Me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírela, mírela, mírela No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mi corazón me palpita Mírela, mírela, mírela Como quiera que yo la olvide Si dentro de mi alma vive Quererla, quien me lo evita Mírela, mírela, mírela No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Si dentro de mi alma vive Moína Subtitulado Mírga Gracias.